Y ya que estamos sin gustos personales, ¿vosotros jugáis a videojuegos? Sí. Menos de lo que me gustaría. Sí, sí. Menos de lo que me gustaría, sí. Bien. ¿A qué videojuegos? Género. Favorito, por ejemplo. Yo no podría decirte. Me suele gustar mucho jugar a triple A, rollo... La Uncharted de... O sea, no sé llamarlo triple A, pero sí juegos muy conocidos, Hollow Knight, Uncharted, Nier Automata... Pero también me suele gustar mucho jugar a Indies. Entonces, normalmente yo suelo ir mezclando, cuando pillo un juego así muy grande, suelo ir mezclándolo con juegos cortitos de Indies. De hecho, el último que he jugado, que estoy jugando el Elden Ring, por supuesto... Pero el último que he jugado ha sido el Olille. No sé si lo conocéis. No. Pues un juego así cortito también, está muy muy chulo. Bueno, es un género concreto, pero... Indies. Que me llaman la atención. Y luego, juegos así importantes. Tabernero. Yo antes solía jugar mucho a juegos del plan de conducción, pero ha sido desde hace unos años esta parte, fantasía, sobre todo. Y ya ramificándome hacia montones de géneros. No juego tanto juegos triple A, entre otras cosas, porque Invertenor no los tira. Como... No, pero también por interés, sobre todo por Indies. Cosas curiosas de, en plan, estar mirando la página de Steam, la página de GOG, lo que sea, y ves uno que te llama la atención, por el nombre, por el color, lo que sea, o que tiene cierta cantidad de reviews, y dices, venga, pues vamos a darle, ¿no? Te encuentras juegos cortitos, otros un poco más largos, algunos más pesados que otros, pero curiosidades, ¿no? Y poco a poco, pues vas poniendo sus juegocitos en una pila de referencias que vas acumulando con el tiempo. Y... Pero al igual que te han dicho los otros dos, me gustaría jugar más. Pero no hay mucho tiempo ahora mismo. Muy bien. ¿Y Noa? Yo, para los juegos, tengo un gusto un poco especial. La verdad. Me gustan sobre todo los juegos rollo así de gestión, rollo Factory o Satisfactory, todos estos que te permiten hacer mecanismos complejos, como programar dentro del propio juego. Se me mola un montón. Y luego también me gustan los juegos musicales, pero no musicales como concepto, sino como a la hora de combatir, ¿no? Por ejemplo Sekiro, que tenía como esta especial musicalidad al combatir. O el Fury, si lo conocéis, no sé si sabéis qué juego es. Es un juego japonés muy, muy bonito. Es un bullet hell y tenía también esta especie de musicalidad al combatir. Yo juego pocos juegos, pero aparte porque no hay tiempo, porque soy como muy selectivo a la hora de jugar un juego. Me molaría añadir también que al final el jugar este tipo de indies está guay porque ves mucho atrevimiento. Y ves ideas muy, muy chulas que un triple A no se puede permitir hacer. Entonces, sí que hay muchas cosas que se pueden sacar de estos indies que... No sé si me suele gustar jugar por eso, porque te enseñan o te pueden transmitir otro tipo de cosas que no te esperas en un triple A. Una cosa, Enoa, por ahí alguien te recrimina, dice, gestión dice, me tuviste un verano entero jugando un mapa de Minecraft de plantar árboles y talarlos pedazo de terapia. Yo, o sea, no quiero criminalizar a nadie, pero alguien está desesperado. No, pero porque es un quejito. Es un quejito. Literalmente es un quejito. Pero sí, es cierto, le tuve un verano jugando a un mapa de plantar árboles en Minecraft y no me arrepiento. Era... Lo volverías a hacer. No, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Lo disfruté mucho. Vale. Yo fui parte de eso también. ¿El qué? Creo que no sé si fui parte de ese terrorismo. No, fuiste parte del siguiente. Ah, vale. Que se queja la ninja, pero fue literalmente un día el día que estuvimos jugando y ya está. Y luego pasamos a jugar entre pocos. Por aquí te ha salido alguien que te tira los tejos, Andoni. En el chat. Vale. Vale, creo que es una vez una tengo mía. Vale, vale. Digo, oye, si surge el amor, surge el amor. Martmao. Bueno, parece ser que hoy tenéis muchos fans. Es verdad. Me tiene fichado ya. Bueno, vamos a cambiar el nombre de Mr. Dry Team a Mr. Dry Love. O Mr. Dry Team y ya está, vamos. O sea, esto se soluciona rápido. Bueno, o sea, me ha parecido muy curioso, Tabernero, que solamente juegues con PC, ¿no? O sea, no juegues desde consola y demás. Tengo varias consolas, pero la última así importante que cayó en casa fue la Play 3 y tampoco le hemos prestado tanta atención como debería. La Wii ha recibido mucha más atención, incluso recientemente, más que la Play 3. Pero soy de PC. Eras retro totalmente. Como buen programador. También soy retro. Como buen programador, eras retro. O sea, retro fan. No me gusta que me relaciones así, pero sí. No me gusta, bueno, pues si no te gusta yo. Pero eres retro, coño. Pero sí, mucho. Nada, es estupendo. Género preferido, ya más o menos lo habéis dicho. Videojuegos preferidos. Si tuvierais que escoger un estudio que os represente y que no seáis vosotros, ¿cuál cogeríais? Bueno, yo Nautido. Nautido. O sea, a tu grupo y trabajar con la zona. Oye, chavales, ya sabéis. Podéis que encargarle muchas cosas y que se sienta en casa. No sé cómo funciona el estudio internamente. Pero las cosas que hace... Sí. Muy bien. Muy bien. Y que está cambiando el estudio, vamos. Que es una denuncia pública que tiene que salir a la luz y que se tiene que denunciar y que se cambien las condiciones de trabajo. Nada, ¿no? Era broma. Pero sí, o sea, más o menos ese tipo de calidad, ¿no? O sea, lo que es tener una obsesión enfermiza por todos los detalles. Ya, es que... Sí. Sí, ya te digo. Sobre todo el diseño de... A mí como conceptáticos me flipan los escenarios. Yo es por lo que quiero tirar y es a lo que me gustaría dedicarme. Y el nivel de storytelling que tienen sus escenarios y tal me parece increíble. Uncharted 4, sin ir más lejos, es... Es uno de mis juegos favoritos también. Y es que hay detalles en cualquier esquina. Es una parrada, sí. Bueno, está bien, ¿no? Si queréis que también podéis fabricar el nuevo Nautidoj español y dedicaros a ello en alma... Más o menos por número de empleado casi llegáis, ¿eh? Vale, que os falta un poquito, pero oye, son 545, leí el otro día. Bueno, os falta un poco de recorrido, pero... Poco a poco, poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Danos un año. Ahí, ahí. A ver, tabernero. Te diría o bien Valve o bien Rockstar. ¿Por qué? Una de las dos. Porque prefieren, por lo que he podido ver, al menos hasta ahora, alargar los tiempos de desarrollo para sacar un mejor producto. ¿Te habrían metido CD Projekt si no hubieran hecho lo que hicieron? Sí, sí, sí. Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, Valve hace siglos que ya no se ha caído un videojuego. No sé si está dentro de algo, pero algo es complicado. ¿El Alyx? Alyx fue el último, si mal no recuerdo. Cierto, cierto. Sí. Vale, te lo compro. Pero, no, a ver, de Rockstar también hubo aquí el tema de los empleados, pero como el juego sale bien, entonces, pues como que se queda un poco desvirtuado el tema. ¿Te fías después del remaster de la trilogy? No me entras, no. ¿Y del remake del 5, en serio? O sea, pones Rockstar y quitas CD Projekt porque les ha salido Cyberpunk un poco rana, pero metes a los del trilogy y a los del remake del 5. Y llevan sacando 5 o 7 años. Vale, vale, pues te hago a ti la pregunta, entonces. ¡Piara, no, no, no! Si ahora sale GTA 6, estoy muy, al noventa y tantos por ciento seguro que todos tenemos clarísimo de que lo va a petar. Y no por fanboys, sino porque lo harán con cierta calidad. Yo creo, eh, yo creo, joder, me lo dejas jodido, eh. La idea. Dice, para quitar el gnacho, literalmente Mr. Right Team es un mafioso que pide opiniones y les ataca por las opciones. Yo creo que GTA 6 va a vivir del éxito de GTA 5. La mía. Vale, o sea, yo no creo que sea por tanto por la calidad, porque lo que es el guionista de GTA 5, que es el que iba a hacer el GTA 6, se fue del estudio. Por lo cual, se reinició el desarrollo y demás. Ya sabemos que los desarrollos tortuosos, como pasó con Cyberpunk 2077 y con Dying Light 2, terminan con un producto, pues, que no es de la calidad que debiese, ¿no? Pero yo, como también pasó con Cyberpunk 2077, que vivió mucho del triunfo de The Witcher 3, ¿no? Yo creo que va a pasar lo mismo con GTA 6. Es mi opinión, ¿eh? Ya. No, 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 no. Sí, sí. Es muy probable. Y, bueno, pero de todos modos, ojalá terminéis siguiendo el Rockstar español junto con un poco de Naughty Dog. Esa mezcla de Rockstars más Naughty Dog y Noah. ¿La mezcla? Yo es que estudio entre varios. Me gusta mucho el estilo de videojuegos, que es, por ejemplo, Rain World o King Cherry, o sea, perdón, sí, de estudio. King Cherry, Video Cool Games, los de Ori, que ahora no, The Moon, ¿no? Se llaman los de Ori, Moon Studios, puede ser. Otro que le gusta el crunch. Hostia, Andoni, tienes ahí muy bien cuidado el tema. Sí, 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 la verdad que bien andan, sí. Pero también te lo relacionaría con Ninja Studios, porque creo que ese tipo de escenarios, los de Hellblade. Ninja Theory. Ah, Ninja Theory, eso. Sí, sorry. Ninja son los de Nioh, que son de... Bueno, pues... Uy, no, 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 por Dios, ando a parar. Pero sí, 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 ese tipo de estudios así, que intentan utilizar el medio como medio artístico, más que generar un producto y venderlo y sacar dinero. Bien, sí, sí. Más o menos, bueno, pero más o menos, si os fijáis, los tres tenéis en común. ¿Por qué? Porque tanto Naughty Dog como Rockstar son enfermizos en los detalles. Moon Studios, también, o Hellblade, también, con Ninja Theory, también son enfermizos en los detalles. Son tres estudios que intentan entregar un producto sobresaliente dentro del presupuesto que tienen, ¿no? O sea, Hellblade, y sobre todo lo que hice yo, un vídeo de Hellblade 2, ¿sabéis? Es que es impresionante lo que hacen, ¿no? Cómo se preparan, cómo se documentan, y luego el trabajo que tienen detrás de grabación de sonido, de grabación de movimiento, de todo. O sea, de paisajismo, y el paisajismo que tiene Ninja Theory es, como dice Andoni también, el paisajismo que tiene Naughty Dog y el paisajismo que tiene Rockstar, por ejemplo, en Red Dead Redemption 2, ¿vale? O sea, que si os fijáis, realmente, veis, por vuestros gustos personales, realmente estéis más unidos, simplemente con esta pregunta, de qué gran estudio queríais, y al final, si os fijáis, tenéis muchísimo que ver entre los tres, entre vosotros tres, lógicamente. De hecho, me gustaría añadir que, es algo curioso también, que aquí el señor Noa estuvo un ermitero insistiéndome para que jugara el Nier Automata, porque era su juego favorito, y cuando lo jugué yo también se volvió mi juego favorito, entonces compartimos también juego favorito. Sí, 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 Andoni y yo compartimos muchos gustos extrañamente, eso es verdad. Sí, sí, sí. Veo que el tabernero mueve así la cabeza diciendo, Nier Automata. No, 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 por favor. No, yo, por favor. Estamos hablando de 40.000 podégonos en una zona muy específica. Oye, ¿y cómo todo esto, o sea, el tema de vuestros videojuegos preferidos, vuestros estudios preferidos, lo habéis llevado al juego? O sea, por Andoni ya me imagino que eres por el tema de los escenarios, como he dicho anteriormente, ¿no? Pero tú, tabernero, o sea, tienes unos gustos, y esos gustos se ven reflejados en el trabajo que haces. ¿Dónde lo ves reflejado? Siempre he dicho desde el mismo momento, y no es sorpresa para ni para el diseñador ni para ninguno, este no es el juego que suelo jugar yo, por mi, por mi, por propio interés, ¿no? Estoy aburrido, ¿a qué juego juego? Valga la redundancia. Pues este tipo de juego, el de Silent Swan, no sería uno de los primeros. Pero, como proyecto con el que estoy plenamente comprometido, pues ofrezco tanta calidad como puedo ofrecer. Ya he dicho que no sé mucho, que estamos aprendiendo, y con Unity tengo igual dos años de experiencia. Por suerte tengo gente que nos puede, que nos ayuda y nos enseña y todo esto, pero doy tanto como buenamente puedo, y así hasta que se acabe, hasta que se acabe el desarrollo. Y después, un poco también. ¿Noa? ¿Habéis hecho algo? ¿Perdón? No, que... Sí, que no te preocupes, que vuestros gustos personales, donde queréis terminar trabajando, cuál es vuestro estudio preferido, etcétera, ¿cómo lo extrapoléis al trabajo que hacéis en el juego? Yo este juego, personalmente, lo he enfocado desde otro punto de vista, mucho curiosamente, a pesar de hablar tanto artísticamente, sí que es verdad que me he relevado más desde lo que es el punto de vista artístico y lo he mirado más como un crecimiento profesional, ¿sabes? Sobre aprender a hacer las cosas de 3D dentro de la industria. Entonces, a nivel tangencial, donde he intentado plasmar lo que es las visiones artísticas y tal, siempre es dentro de la misma dirección artística que yo hago, pues, como ha documentado Antoni, pues los environments, lo que viene siendo la construcción en general, ¿no? La arquitectura, etcétera, etcétera. Hasta que bastante por el tiempo, no creo. Muy bien. Otra pregunta que tengo en el tintero, a menos que Johnny quiera adelantarse un poquito. No, no, no. Pregunto. Vale, vale, pregunto. Tabernero, has dicho que, bueno, que estás comprometido con el estudio hasta el final del desarrollo y un poco más, me imagino, también para el tema de depurar y demás. ¿Te gustaría continuar con ellos trabajando en un futuro título? Bueno, es muy pronto para hablar porque por ahora no estaréis con preproducción de otro título, sino que estéis completamente trabajando al 100% con este, pero ¿qué necesitarían ofrecerte, no hablo de monetariamente ni nada parecido, para que continúes con el equipo? Poco, la verdad. Mi compromiso, o sea, eso, lo que acabas de comentar, hasta el final, depuración, un poco de mantenimiento, eso ya lo damos por hecho. Y no solo en programación, o sea, pueden salir problemas por todas partes, eso no hay cuidado. Me gustaría, en el futuro, hemos conseguido reunir a 10 personas, los 10 mismos que somos en el estudio, que es una cantidad bastante impresionante, gente tan dispuesta a poner de su tiempo libre para sacar un juego tan grande como es este y llevarlo adelante hasta el final. Esa misma vocación, si algún día tenemos la formación necesaria como para hacer las cosas ya como profesionales, sabiendo lo que hacemos desde el primer momento, preparando todo bien, me encantaría coger a todos estos chicos y sacar un juego, pero ya de 10. Porque está ahí la intención y las ganas, eso solo es tiempo y experiencia. Entonces, solo necesitaría que digan, oye, ya sabemos hacer todo esto, nos unimos y vamos a sacar un juegazo. Y al lío. Y a pasar otros dos añitos, o más, si hace falta, a sacar otro juego. ¿Qué género? No tengo preferencia. Y ya te he dicho, este no es el juego que yo habría sacado, entonces, que me sorprendan, que sea lo que sea. O sea, no, 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 pero lo digo en serio, o sea, puedes sacar un, puedes coger cualquier género que ya esté súper explotado y si le das una vuelta de tuerca lo puedes petar, porque eso lo hemos visto un montón. Por el chat nos dicen Dating Simulation con Wifus. Completamente. No, pero, así que me venga a la cabeza un ejemplo súper rápido, ¿no? Cómo apareció un Rocket League de repente y cómo gente, tanto los que jugaban a juegos de fútbol y demás, como los que no, se engancharon. Fue como un foco ahí y a jugar con cochecitos tirando pelotas de fútbol. Y fue darle una vuelta, ¿no? Pero como este montón, un montón más. Entonces, una buena idea y a darle caña. Andoni, ¿tú seguirías con el estudio después de este juego? A ver, yo he de decir que por Ekein, que es el diseñador, o sea, me encantan las ideas que tiene y cómo ve la industria del videojuego, o sea, más que la industria del medio del videojuego. Me he tirado yo horas hablando con Ekein sobre ideas de diseño, sobre mundos, sobre algunas narrativas. Entonces, a mí sí que me gustaría aprender lo que dice Taberneros. Al final, acabamos de empezar y me encantaría hacer, coger la idea de The Silent Swan y dentro de, no sé, me estoy flipando ahí, imagínate, dentro de 10 años, ya con toda la experiencia que llevamos encima, hacer un juego todavía mejor. Porque a mí las ideas que se intentan transmitir, lo que decías antes de qué intentas transmitir en el juego, o sea, de tus referencias y tal, qué intentas plasmar. Yo personalmente me encanta que los juegos te transmitan algo, no me gusta verlos como un producto y cuanto más te transmitan mejor. Entonces, Ekein, te digo que es el diseñador, constantemente está intentando hacer eso y que, y aparte, revolucionar un poco lo que son, con ideas de diseño y tal, revolucionar un poco cómo funcionan los juegos. Entonces, a mí como me flipa cómo lo hace y lo que estamos haciendo, yo, por supuesto. Perfecto. ¿Noa? Yo, el único requerimiento que es para servir con el estudio, o sea, yo lo tengo, pero que sí, que de aquí para adelante, pero es el permitirme, de alguna manera, seguir creciendo como artista. En el momento que note que eso se capa de alguna manera o deja de existir, porque, bueno, pues por la vida y por el tipo de relaciones que a veces se forman, pues yo a partir de ahí diré, bueno, chao, chao, chao. Pero mientras se me permita, seguir creciendo como artista, que creo que durante este tiempo es una de las cosas más importantes, al menos para mí, sin problema. Y hasta el momento todo ha ido bien, así que las proyecciones son buenas. Pues es muy importante ese feedback que dais, no solamente hacia nosotros, sino también hacia vuestros propios compañeros, porque no sé si esto lo habéis hablado vosotros internamente, pero muchas veces el expresar estas cosas mucho antes te labran un futuro para adelante, ¿no? Porque incluso en el propio proyecto donde estáis trabajando ahora, se puede modificar el modo de trabajo, la percepción, incluso lo que es, bueno, pues las relaciones, ¿no? Para dar cabida a todas esas ideas, a todos esos sentimientos y a todos esos requerimientos que busquéis para un futuro, ¿no? Yo, sinceramente, en mi opinión, yo toda esta cosa que hemos hecho aquí, lo haría internamente en el equipo, entre vosotros, que digáis, mirad, yo me gustaría esto, esto es lo que yo necesito para sentirme integrado o desarrollado profesionalmente, porque al final y al cabo, el tema monetario está muy jodido, vamos, o sea, ahora mismo lo que hacéis, lo hacéis como ha dicho Taberneros, más o menos, es por amor al arte, por amor a lo que hacéis, porque actualmente no tenéis, o sea, no estáis cobrando, mucha gente tiene doble de trabajo porque tiene que trabajar y esto lo hace en su tiempo libre, incluso esta entrevista a vosotros os cuesta un tiempo, ¿vale? Os cuesta un esfuerzo, en vez de estar durmiendo, o en vez de seguir trabajando en los videojuegos, estáis aquí. Entonces, o sea, todo eso tiene que verse reflejado en un ambiente agradable de trabajo, ¿no? Entonces, mi consejo es que os reunéis los 10, 13, que seáis, y que 16, que seáis, ¿vale? Y que lo pongáis, que charléis, que hagáis una jornada de simplemente desplayaros, ¿no? O sea, parar un día y decir, venga, vamos a hablar de nosotros y de nuestros sentimientos. Es mi opinión, ¿vale? Y va a funcionar, va a funcionaros. El mítico flores y dolores. Esto es un joint, ¿cómo es el team building? Se llama team building, las grandes empresas, ¿vale? Pero hacedlo, hacedlo. Y haced feliz a Taberner y jugad al Counter-Strike. ¿Vale? Al Counter-Strike Go, entre vosotros... Al 1.6. Al 1.6, ¿vale? Al 1.6. ¿Vale? Que conozco, o sea, yo tengo amigos como Tabernero, ¿vale? Para ser exactos, tengo instalado en portátil Counter-Strike precisamente porque muchas veces cojo y decimos, venga, un counter, tal. Pista, yo soy ese amigo. ¡Ay! Vale, curiosamente yo no. No, no. No, pero me refiero que... A ver, se lo piden igual, sí. Que lo que es relacionaros y alguna vez también daros tiempo a vosotros mismos, ¿sabéis? Para conoceros también. Ya sé que os conocéis, que tomáis cañas o tomabais cañas antes de esta pandemia, ¿no? Bueno, como habéis dicho que la vida ha cambiado mucho, pero sobre todo eso es buscar una relación fructífera. Y para el próximo título, como empezar todos a piñón, o sea, como un equipo de verdad, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? Sí que es verdad que solemos intentar hacerlo, pero al final muchas veces o se te olvida o es que al final al ser un grupo tan grande hay gente de todo tipo. Hay gente que yo, por ejemplo, me pongo a hablar con Tabernero o con Noah y les puedo contar mi vida y lo que me pasa y lo que sea. Pero hay otros que igual les cuesta más y luego eso se puede ver reflejado en el trabajo también. Entonces, sí que lo hemos intentado, o sea, sí que hemos solido hacerlo, pero sobre todo más al principio. Solía ser mucho más complicado porque al no tener tanta relación entre nosotros, a pesar de ser compañeros de clase y tal, al no tener tanta relación entre nosotros, se hacía muy complicado. O sea, ponte en la situación de... Complejo, sí. De tu vida a un extraño, entre comillas. ¿El qué? Perdón. De tu vida a un extraño, sí, más o menos, sí. No era que ir a un extraño, pero ponte en la situación de estar frente a 15 personas y les dices, oye, me pasa esto. Pues es complicado, es complicado. Pero, entonces, sí que hemos solido hacerlo, lo de Flores y Dolores, que al final es anónimo, pero sigue saliendo, pues al final quién ha dicho esto, quién ha dicho lo otro, también crea malos rollos. Es complicado, es complicado. Pero bueno, siempre intentamos mantener una relación sana entre nosotros, la mayoría somos amigos y si no compañeros de trabajo, entonces no suelen tener problemas. Y luego, también tenemos una relación bastante cercana, con algunos más que con otros, pero sí que te puedes, al final, como son amigos tuyos, sí que te puedes permitir, es decir, oye, que estoy pasando por una mala época, dejadme descansar un poco, que lo necesito. Yo mismo, la semana pasada, estuve muy agobiado y le dije a Ale, oye, necesito un descanso. Y viendo que había más gente que estaba como estresado, agobiado, sí que decidimos en el propio estudio tomar un descanso entre... O sea, esta semana, de hecho, la estamos tomando descanso también por eso, por intentar cuidar también nuestra salud, que no sea como trabajar, trabajar y... Sí, hay una cosa que se aprende cuando trabajas en exceso, que descansar también es parte del trabajo. Y es muy jodido de aprender, ¿eh? Porque siempre tienes ahí la mosca cojonera diciéndote detrás del oído, tienes que trabajar, estás siendo inútil, no estás haciendo nada, no estás produciendo, bla, 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 bla. Pero una vez paras y dices, no, me voy a tomar un día antes en el que no voy a hacer nada, al día siguiente vuelves y te das cuenta de que necesitabas ese día, ¿no? De, joder, tengo la mente limpia ahora mismo. Bueno, también si te paras un año, luego al año siguiente te das cuenta que necesitabas más años, ¿eh? Parado, ¿eh? Ya te creo. Sí, sí, me pasa, por ejemplo, hablando con Noah el cuatrimestro, o sea, el año pasado, que a Noah se pegó unas palizas de la hostia trabajando en el proyecto, y yo le decía, Noah, tienes que descansar, tienes que descansar, y no me hacía ni caso. Y luego llegó verano, y a tomar por culo. Claro. Sí, sí, me quedé, yo creo, todo el verano, porque, porque básicamente me había metido unas palizas a la salud mental, de trabajar, o sea, yo me levantaba, trabajaba 12 horas, me iba a dormir, y así, 7 días a la semana, todo el curso anterior, ¿no? Y, claro, eso al final te mina mucho la moral, y en el momento en el que paras un momento, solo un momento, te vienes abajo. Claro. Y ahí es cuando entiendes, ostras, tengo que aprender a escuchar a mi cabeza, y podemos saber cuándo parar. Es complicado, es bastante complicado. Al final se hace clic, ¿eh? Al final terminas reventando por alguna parte, como dices. Sí, 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 lo haces, sí. La salud mental la pasamos todo el mundo así por encima muchas veces, y es casi o igual de importante que la salud física. Sí. Correcto. Descansar bien, el dormir, el estar a gusto, el estar feliz, el dedicarte. A veces decimos, bueno, lo dedico todo al trabajo, ¿no? Pero a veces el parar, es lo que hacéis, ¿no? De parar, dedicarme un día a la familia, un día a ver a alguien, un día a ver una película. Eso te resetea y, como digo yo, ¿no? Es la olla express que la tienes sacando uno, y a veces le abres las marvulitas y luego puedes seguir cociendo. Pero es necesario, si no aquello, pega un peo y... Y no, que no te pille el arte muchas veces. Sí, 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 sí. Sí que suele ser complicado salir de ahí, porque al final tienes trabajo que hacer y estás tan metido en el trabajar y en producción, en sacar cosas y tal, que tienes la sensación o no te lo puedes permitir. Pero, yo te digo, muchas veces es complicado hacer esa reflexión interna y darte cuenta de decir, me da igual todo, pero necesito parar y descansar y ya seguiré con más esfuerzos, pues, la misma que viene, lo que sea. Y además, aquí, es que hace un tema muy interesante, porque creo que en la industria, este sentimiento tan pasional hacia los videojuegos, de alguna manera se te vuelve contra ti, ¿no? Las grandes compañías se aprovechan de este sentimiento para volverlo contra ti y lo utilizan como arma contra ti, ¿no? En plan, rollo, tienes que trabajar porque tienes tanta pasión, ¿sabes? Y al final de ahí sale el crunch, ¿no? Y es curioso como poco a poco la cultura del crunch se va metiendo incluso en este tipo de estudios porque no te das cuenta, porque realmente lo sientes así. Realmente sientes que necesitas trabajar todo ese número de horas. Y luego dices, joder, vale, es como que entiendes mejor de dónde viene la cultura del crunch, que no viene simplemente porque las grandes compañías son muy malvadas y jajaja, tenéis que trabajar 12 horas, ¿no? Viene de unos aspectos socioculturales muy interesantes y que hay que instalar el loro para que no pasen. Pues sí. ¿Alguna cosa más, Dani? ¿Johnny? Bueno, yo quería preguntarles un poco un tema personal, ¿no? ¿Cuál es el primer recuerdo así que tenéis, aunque sois jóvenes? El primer recuerdo que tenéis con una videoconsola, un videojuego, el primer recuerdo, ¿no? Para mí, por ejemplo, el primer recuerdo de un videojuego con mis manos fue Alex Kik, en una Master System 2, ¿no? Hay un punto en el que tú tocas algo y dices, hostia, esto me encanta. Y a mí me pasó, ¿no? Yo vine a casa de mi vecino y coge a alguien y decir, hostia, yo quiero algo de esto. Yo personalmente empecé bastante tarde, bastante, bastante tarde. O sea, sí que es verdad que en mi casa nadie ha jugado a videojuegos, ni mis padres, ni ningún familiar cercano. Pero yo me metí con la Nintendo, con la Nintendo DS. Yo te digo, es tarde, pero siempre fue un momento. Empecé a jugar a... Con jugador, ¿eh? Y con juegos muy buenos. Empecé a jugar al Platino, luego tenía el cartucho este pirata con un montón de juegos. Me tiraba ahí, pues eso, todo el día jugando y me flipaba. Y a medida que han ido pasando los años... O sea, realmente solo he tenido la Nintendo. Luego tuve la Wii también y la Play 4. Pero ya te digo, he explotado las consolas, a más no poder. Y al final... Hace bastante, o sea, relativamente poco que estoy tan metido en los videojuegos. Más o menos desde 2019 o así. No sé cuándo fue, la cuarentena y tal. Pero por esos años fue cuando empecé a mirar juegos diferentes, juegos nuevos y tal. Pero sí, vino todo de cogerme la Nintendo, empezar a jugar al Pokémon y estar horas y horas a salir al Pokémon. Y reiniciar la partida y a jugar a otro juego. ¿Tú estás, Nero? Yo. El Snake del Nokia no cuenta, ¿no? Bueno, oye. Sería la Game Boy Advance negra. Y el juego... Había un juego de naves que venía con él muy raro. No sabría decirte el nombre de ese juego. Estará por ahí. Pero el que más recuerdos tengo con la Game Boy Advance sería con el Pokémon Amarillo. Ese es de la color, pero recibí el cartucho y le metí de horas. Yo también, tenemos la misma historia. Yo subí al trastero de mi abuela un día y me encontré la Game Boy Color de mi hermano. Se la robé furtivamente. Y me compré los chinos o en algún sitio, en algún mercadillo de este, del Pokémon Amarillo, por dos euros y medio. Y me pagué unas viciadas hasta que me pude comprar la Nintendo. Increíbles. Además recuerdo que era jugar al juego, terminarlo y volverlo a jugar. O sea, esa época era increíble. ¿Algo más, Johnny? No, no. Pues bueno, vamos a hacer una cosita y es que, bueno, me gusta cuando venís sortear alguna aquí, ¿vale? Con un programa muy gracioso que tenemos. Yo, de hecho, solo vengo por el programa. O sea, bueno, vamos a ver. Voy a poner, a ver, perfecto, sorteo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Exacto, viene el telecupón, chicos. Venga, vamos a añadir a la gente que nos está viendo y empezamos. ¡Empezamos! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! Para que luego digan que las ruletas son aburridas y estafan a la gente. Bueno, pues, Nacho, escribe en el chat antes de que se pase el tiempo. Ya está escrito, ¿vale? Bueno, pues, hablamos por privado, tal Nacho, y te daré una aquí, ¿vale? Y, bueno, muchísimas gracias. Voy a apagar aquí esto. Muchísimas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros. Y nos vemos, espero que pronto, con muchas más novedades, con una demo un poco más refinada, si vais a sacarla. Pero, sobre todo, queremos que seguíais confiando en nosotros para transmitir, bueno, pues, vuestro juego. He de deciros que hablamos muchas veces con streamers más grandes, que hacen podcasts más grandes, con muchísima más gente. Y que os avisaré, ¿vale? Con cuatro días de la interacción, más o menos. Se suele hacer los sábados por la tarde-noche, a partir de las 10. Y que lo sepáis, este sábado no, sería para el siguiente, pero que sepáis que tenéis también ahí un hueco donde poder charlar, ya no solamente de vuestro videojuego, sino de estar a ser uno más de ese equipo que tiene de streamers, ¿vale? Y que podáis, pues, también publicitar un poco vuestro juego y hablar de él, ¿vale? Muy bien. Yo quería decir que muchas gracias a vosotros también por invitarnos. Al principio he venido un poco nervioso, pero la verdad es que creo que ha ido bastante bien y han salido cosas bastante interesantes, así que, bueno. Mi intención es que os sintéis en casa. La próxima vez coged un café de verdad. Bueno, en estas horas un café ya no te... Pero cogeros un caldito o algo así y sentiros en casa, realmente que esta es vuestra casa. Muy bien, pues, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un placer en tu espacio. Un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.